Mira, esto arranca ya hace ocho años atrás. Nosotros lo que queremos es darle a los misioneros otro ingreso, sobre todo para los forestadores, para poder utilizar la materia prima, que es el raleo de toda la madera implantada. A raíz de eso, lo que queremos lograr es que los productores tengan otro ingreso aparte, dado que en nuestra zona le queda muy lejos entregar su materia prima o la biomasa a papel misionero y alto Paraná. Es por eso que arranca la idea de hacer carbón activado con ese producto. El radio de competencia, ¿cuál es? ¿Existe la posibilidad de abastecimiento? ¿Hizo el estudio respectivo? Sí, por supuesto. En la cuenca del Alto Uruguay tenemos biomasa como para tranquilamente abastecer la planta. Esta, de hecho, es una planta piloto, pero la planta principal está en Aristóbulo del Valle, que es el medio, digamos, está repartido el flete, digamos, lo que es logística, para que no encarezca el producto. ¿Cuánto desecho va a necesitar? ¿Cuánta madera para hacer funcionar la planta por día? ¿Esta, la piloto? Esta acá nosotros vamos a necesitar más o menos 5, 6 mil kilos hora. No, día, perdón, porque vamos a ser a baja escala, pero sí ya en Aristóbulo del Valle alrededor de 100 mil kilos más o menos por día. ¿Cuál es el mercado de este tipo de carbón? El mercado es infinito. Hoy la Argentina importa por la totalidad. No hay fábricas actualmente de carbón activado en la Argentina, al menos no activación física, que es la que vamos a hacer nosotros. Y el mercado es muy amplio, y toda Sudamérica está importando carbón activado. El carbón activado, si bien va a ser más allá de una importancia para la región, para los misioneros, va a ser un producto que permite filtrar todas las impurezas que hoy consumimos. Eso se usa en el agua, en la cerveza, en el azúcar, en miles de productos, y da las altas contaminaciones que hoy tiene el mundo. Es un producto que tiene un mercado muy importante. Más allá del mercado y la importancia, ¿es fácil, complicado ingresar, o una vez que ya tiene el producto puede facilitar las cosas? ¿Cómo está el escenario? No, analizando el producto, en un laboratorio, sí ya podemos ingresar a las empresas que consumen. En la Argentina se consume mucho, y a raíz de eso vamos a ir ajustando los hornos y viendo cuál es el mayor consumo. Usted habla de ajustar los hornos, tiene que ver con adaptarse a la demanda del cliente. Exacto. Cada cliente requiere su tipo de carbón para su uso. ¿Cuáles son las particulares? Usted me decía recién algunas puntualmente, pero ¿para qué podemos llegar a utilizar esto y cuál es la mayor demanda, si hay alguna que tiene más que otra? Una de las mayores demandas es la potabilización de agua. Para el agua sí se usa muchísimo, y también para decolorar, por ejemplo, el azúcar. El azúcar en su origen es amarillo, en estado líquido se aplica el carbón activado, por eso queda blanca el azúcar. En jarabe, en laboratorio, es infinito el uso. Hoy en un supermercado, el 70% del producto que compramos tiene algo que ver con el carbón activado. Y la particularidad es que el horno lo va a realizar con mano propia, lo van a construir acá. Cuéntenos en síntesis cómo va a ser el horno, cómo es el tema del horno. Sí, el horno es un horno vertical mejorado, es un horno mejorado de lo que ya existen, y este prototipo que vamos a armar acá va a ser el inicio, digamos, de ensayos para después adaptarlos en Aristóbulo del Valle. Cuéntenos sobre su vida, porque esto es una actividad que podría ya tener rentabilidad, pero forma parte de la diversificación. ¿Cómo surgió la idea? ¿Por qué dejar la metalúrgica para incursionar en esto? Una es porque el medio ambiente hoy nos está castigando, eso lo vemos todos los días. Y el carbón activado tiene mucho que ver con esto, con mejorar la calidad del medio ambiente y de lo que consumimos. El carbón activado podríamos decir hoy que es el remedio contra la contaminación del planeta. Y a mí me fascina ese tema de que debemos hacer algo, devolverle a nuestro planeta todo el año que le hicimos. Y el carbón activado es uno de estos remedios, podríamos llamarlo así. ¿A los cuantos años de la actividad como metalúrgico incursiona en esto? ¿En qué momento se enseñó? Me decía 8 años hoy, pero ¿por qué haber incursionado desde la metalúrgica a esta nueva alternativa? Una para darle a los misioneros otra oportunidad, otra salida laboral. Esto no termina acá, esto genera mucho trabajo, mucho empleo. Podemos hacer filtros para agua, para distintas cosas. Es un abanico muy amplio y va a mejorar el empleo a los misioneros. ¿En cuánto se estima podría estar funcionando? Este prototipo queremos arrancar en tres meses más o menos, empezar a hacer los primeros ensayos. Y bueno, estamos contando con todo el apoyo del gobierno provincial. Luis Lichosky, ministro de Industria, que nos acompaña hoy. Nos están ayudando. Este tinglado ya lo hicimos con ellos. Y tenemos un gran apoyo del gobierno provincial para esta obra. ¿En esa primera etapa cuánto podrían volcar al mercado aproximadamente? ¿En qué? ¿Qué capacidad, cuánto podrían generar en esta primera etapa con el prototipo? Y calculamos entre 20 a 30 kilos hora de carbón, ya como para la venta, digamos así. ¿Es rentable? ¿Tiene un valor de mercado interesante? Muy interesante. El mercado crece dado a las altas contaminaciones, como te decía yo, y cada vez hay menos materia prima para producir el carbón. Entonces esto sí tiene una rentabilidad futuro interesante. ¿Y en costos internacionales, de qué precio hablamos? ¿Por kilo, por tonelada, cómo se vende? Sí, se vende por kilo y depende de la calidad o el poder de absorción que tiene el carbón. ¿De qué montos hablamos? Y hablamos de un dólar el kilo a diez dólares el kilo, depende de qué tipo de carbón. ¿La recorrida aquí tiene mucho que ver su cartera en el acompañamiento, en el apoyo económico también para diversificar la actividad económica misionera? Sí, estamos en este momento en un emprendimiento que tiene un gran potencial. Tenemos como modelos económicos, podemos tener un modelo primario en donde vendemos nuestros recursos naturales tal cual lo sacamos o con un poco de valor agregado y en el otro extremo, tratar de dar el máximo de valor, sacar la máxima riqueza de cada elemento que nos da nuestra naturaleza, digamos. En este caso, a la madera se está transformando en carbón y en un producto específico es que es el carbón activado. Como lo explicaba recién Walter Weber, es un producto de alto valor, de alta demanda mundial, la demanda mundial crece en torno al 10% anual, sobre todo cuando estamos buscando cada vez alimentos más limpios, de mayores calidades, el carbón activado tiene una demanda creciente y en el mundo de producción de carbón no aumenta. Entonces esto es una gran oportunidad que tiene la provincia, en lugar de vender simplemente madera. Y estamos hablando acá de que no necesariamente son rollos de un diámetro determinado, sino que aquí se puede trabajar con un carbón a partir del raleo, a partir de residuos, y con eso se puede tener un producto de muy alto valor internacional y con demanda casi ilimitada. Cuando habla de demanda internacional y de costos, ¿qué valor tiene hoy en el mercado el carbón activado? Bueno, a ver, las referencias que estamos viendo recién las decía Walter, una tonelada de carbón activado puede oscilar entre 2.000 y 10.000 dólares, digamos, lo que es un muy alto valor, y eso también va a implicar necesariamente en una mejora del valor que reciben los productores primarios por su madera. Entonces, con eso lo que estamos logrando es no solo agregar valor, sino también mejorar la rentabilidad que van a tener los pequeños productores forestales. Aquí destacar que esta es una planta, un producto que no se fabrica hoy en Argentina, y que esto aquí es una planta piloto, es un prototipo, que va a producir carbón activado, ese carbón activado se va a vender, ya Walter está conversando con empresas de alimentos y de otro tipo que van a ser los adquirentes del carbón, pero el potencial que esto tiene es que si plantas como esta se replican más adelante en distintos puntos de la provincia, podemos estar aumentando la rentabilidad forestal de la provincia en una manera muy importante, digamos. Es decir, esto puede llegar, en el transcurrir de los años, y a medida que esto evolucione y crezca, generar un importante impacto en la economía de misiones, en particular de la producción forestal, y también destacar que la idea de Walter, a quien felicito por la iniciativa, por su espíritu de siempre indagar y buscar, es no solo fabricar el carbón, sino ir un paso más allá y lograr en algún tiempo fabricar otros productos que toman el carbón activado como un elemento para otros productos industriales.